Loterías y apuestas del Estado, Sanitas y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Los hombres, una honrosa quinta plaza que les supo a poco, las mujeres, la séptima y se fueron contentas aunque sin conformismo. Los campeonatos del mundo de baloncesto en silla de ruedas dejaron un sabor acridulce para España. La selección masculina comenzó de manera tan desastrosa que solo conoció la derrota en los tres partidos de la fase de grupos. A partir de ahí renació y fue de menos a más. Venció en octavos a Japón el campeón del grupo C. Luego cayó en cuartos ante Gran Bretaña el campeón final y quedó fuera de las medallas. En la pelea final superó primero a Turquía y luego arrasó a Polonia en su mejor encuentro para firmar un quinto puesto, su segunda mejor clasificación en unos mundiales. El equipo femenino también pagó la no batada en sus tres primeros partidos, pero luego obtuvo dos triunfos ante Brasil y Australia que la dejaron en cuarto lugar de su grupo. Una derrota en cuartos ante la potente Alemania, otra ante Estados Unidos y una histórica victoria final ante su bestia negra Francia dejó a las españolas en el séptimo puesto, su mejor clasificación en una gran competición. Y a partir de aquí a seguir creciendo. Loterías y apuestas del Estado, Sanitas y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.